Estamos listos para vivir la experiencia de Viña del Mar 2018. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Momentos Viña del Mar. ¡Saludos a Ecuador! ¡Saludos a Chile! Ustedes podrán ser parte de la mejor cobertura del 20 al 26 de febrero en nuestros espacios y redes oficiales. Los pormenores del Festival de Viña del Mar 2018 en Videocontrol Internacional con el auspicio de Trofeos M.I.M., Agua Cantarina, Crack House, El Crustáceo Cascarudo, El Tropezón Arepero, La Caña Restaurante, Restaurante Mi Tierra, JG Radio, Tu Ángel, Lavandería La Central.